Entre las etapas de la vida, una de las más importantes es el matrimonio. Como ya dijimos, no todos se casan, pero para los que sí lo hacen, el matrimonio conlleva desafíos y bendiciones especiales. Entre estas está el maravilloso regalo de la sexualidad. Al contrario de lo que opina la mayoría, la Biblia no está en contra del sexo. Está en contra del mal uso de este maravilloso regalo del Creador para la humanidad. El Cantar de los Cantares, uno de los libros más pequeños y quizás uno de los menos leídos de la Biblia, aborda alegóricamente como un símbolo de la relación de Dios con su pueblo o de Cristo con la Iglesia. Ante todo, es un poema sobre el amor que se establece en una relación humana muy real entre un hombre y una mujer. Quédate con nosotros en otro programa de Escuela Sabática Universitaria. Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Estamos listos para comenzar, pero antes con una oración. ¿Cristina, nos ayudas? Claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro que haces en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, queremos pedirte de tu dirección, Señor, de tu bendición. Abre nuestra mente y nuestros corazones para poder entender el mensaje que tienes para nosotros. En tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, estamos listos para comenzar otro estudio y el tema de hoy se titula El Majestuoso Canto del Amor. Vamos a estar circulando alrededor del libro de Cantares, que es un libro escrito por el hombre más sabio del mundo, Salomón, que ha escrito tantas cosas bellas, pero en especialmente hoy vamos a estar leyendo partes específicas de Cantares que son tan dulces, tan románticas, tan llenas de miel, ¿verdad? Y que también nos van a dejar una enseñanza, por supuesto. Claro, definitivamente. Porque sí, sobre todo para todos los jóvenes y la familia que nos está viendo en la pantalla se darán cuenta que el amor nunca pasa de moda, ¿no? Entonces, este libro de Cantares nos va a enseñar muchos principios que podemos aplicar en nuestro diario de vivir. Así es. Y para comenzar, ¿por qué no hablamos un poquito del dualismo? Porque así empezamos este tema. ¿Nos puedes explicar qué es el dualismo? Por supuesto, el dualismo es estas dos fuerzas que convergen, que una es el bien y la otra es el mal. En contexto con lo que vamos a estar platicando en este momento, tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo se tenía en una concepción que ahora nosotros no creemos en este siglo, además de nuestras ideologías personales, porque el dualismo tiene que ver con que el cuerpo también es negativo. Tiene que ver con los instintos, con las pasiones, con todo esto que realmente ahora sabemos que no es así en su totalidad. Realmente la otra parte es la mente y la personalidad que se tiene como concepción buena y pura. Ahora conocemos nosotros que no es así. Lo que vamos a estudiar en estos momentos es básicamente eso. Claro, que en algunas religiones creen en el dualismo, filosofía que considera el cuerpo humano un problema para la vida espiritual. Pero, sin embargo, nosotros creemos que en las escrituras el cuerpo humano, incluidas sus características sexuales, son parte integral de todo un ser. Es decir, la vida es cuerpo y espíritu. Y veamos qué tiene que decir Génesis 2.7 sobre la vida es el cuerpo y el espíritu. Génesis 2.7. Y tiene que ver con esto. Realmente es una uniformidad. Está en el mismo cuerpo y sí son cosas distintas, pero no las podemos dividir. Si las dividimos, deja de tener sentido en sí mismo. Claro, o simplemente definirla como buena y mala. O sea, totalmente. Por supuesto, sí. O sea, no puede ser así. Así es. Y el salmista entrega todo su ser en oración. Si vamos a Salmos 63.1, ahí nos explica cómo David, el autor de todos los salmos en la Biblia, él le da su ser completo, integral, todo, todo se lo da a él. Y vamos a ver qué dice Salmos. Claro que sí. Dice, Señor, tú eres mi Dios. De madrugada te busco. Mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela como tierra seca, agotada y sin agua. Aquí vemos que la necesidad que tenía él de Dios era muchísima, ¿no? O sea, como tierra, dice, como tierra seca, agotada y sin agua, ¿no? Así es. Y tomándolo desde ya un punto físico y mental, nuestro tema de hoy también circula alrededor de la sexualidad. Vamos a estar analizando este tema de diferentes maneras. Y la actitud abierta de la Biblia con respecto a la sexualidad invita al pueblo, a su pueblo, a tener un mayor nivel de comodidad con este tema para que este aspecto vital sea tratado con el respeto y la dignidad que se merece. Porque no sé si, no sé qué piensan ustedes, a veces nuestra cultura se va a ciertos extremos sobre este, sobre este tema. Dicen, no, 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 es un tema vergonzoso, no se puede hablar, no se puede decir, o lo consideran como una pasión así total, animal, ajá. No sé qué piensan. Por supuesto, y que la misma sociedad también a lo largo del tiempo ha censurado con bastante seriedad, con bastante crueldad. Y realmente cuando no se habla de un tema importante para la vida, tiende a confundirse y a salir otras ideologías que están totalmente en desacuerdo con la preservación de la vida. Que realmente vamos a comentar aquí lo que es cómo nosotros podemos ver la sexualidad desde el punto de vista de Dios como Él lo creó. Claro, y no nos vayamos a los extremos, ¿no? O sea, es importante mencionarlo, pero ¿en qué etapa es importante mencionarlo? Porque también, si a un niño tan pequeño tú le empiezas a enseñar cosas que todavía él ni siquiera se imagina, o sea, tampoco eso no es algo sano. O sea, cuando el niño te empieza a preguntar, que empiecen las dudas, oye, ¿por qué me pasa esto? Siento este cambio. Pero tú empiezas a preguntarle, ¿no? Y empiezas a contestarle y darle las respuestas, pero no adelantarnos a conservar su inocencia, ¿verdad? Exactamente. Claramente, sí. Es que como seres humanos hemos ido degradando este que habemos estudiado un regalo de Dios. O sea, la sexualidad para el hombre y para la mujer es un regalo de Dios que poco a poco y a nuestros días hemos ido degradando y eso nos ha llevado pues a malas prácticas, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que comentaba Cristi, realmente, ¿cómo saber cuándo es el momento indicado para hablarle a los niños de la sexualidad? Y no existe realmente una edad para todos ellos. La forma más especial y específica de cómo enseñarle a ellos es cuando realmente surgen estas dudas. Es cuando comienzan a tener estas inquietudes por conocer qué es, qué le pasa, en qué momento sucede y es ahí donde nosotros no debemos tampoco de ir y atacar directamente diciéndole, oye, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué tienes estas ideas? Y es aquí la importancia de la comunicación y la confianza entre padres. Y también creo que hay aquí la importancia de que los padres estén presentes siempre porque lamentablemente veíamos, ¿no? La importancia del rol de la mujer en el hogar, pero lamentablemente en nuestros días ya muchas mujeres trabajan, padres trabajan, entonces a veces el tiempo que se puede dar de calidad a veces es como que no, es que quiero descansar, ahorita no me digas nada. Entonces, ¿quién le está enseñando a los niños? Bueno, la televisión o los videojuegos, entonces es importante que, vaya, si tú como madre trabajas, pues te des un tiempito, ¿no?, de preguntar y que esa comunicación de padre-hijo no se pierda para que tenga la confianza de preguntarte y no tenga la necesidad de preguntar a otras personas que quizá le pueden dar un consejo, pues no tan bueno, ¿no? Sí, porque normalmente existen poderosos tabúes en muchas de nuestras, en nuestra cultura y en otras culturas también. Por eso les hago la pregunta de ¿cómo podemos protegernos de las fuerzas culturales y morales que consideran que la sexualidad no es otra cosa que una pasión animal denigrante o la convierten en algo vergonzoso de lo que nunca se debería hablar? ¿Cómo nos muestra la Biblia que ambos extremos son malos? ¿Cómo, qué piensan ustedes? ¿Qué se debería hacer en ese caso? Yo creo que primeramente como padres tenemos que estar tomados de la mano de Dios, ¿no? Yo creo que eso es importante, lo hablábamos en el pasado donde la importancia de cómo los padres van a educar y no solamente educar sino el carácter y qué es lo que ellos ven, los cuidados que como padres tienen a la hora de realizar ciertas prácticas y sobre todo cómo ellos van a ejemplificar o cómo van a enseñar acerca de la sexualidad, que eso es lo más importante, ¿no? Muy bien, y volviendo a Cantares, que es nuestro tema central, en Cantares 516 hay algo muy interesante, Humberto, yo quiero que lo leas y nos digas. Dice, su paladar dulcísimo y todo codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Hay una palabra clave aquí que es amigo, porque aquí nos damos cuenta que hay una conexión amorosa entre estas dos personas en este bello poema, pero resaltamos aquí que Cantares muestra cómo los amigos pasan tiempo juntos, se comunican abiertamente y se preocupan el uno por el otro. En el Cantar de los Cantares, o sea, este libro, dos buenos amigos llegan a ser esposos y la esposa declara, tal es mi amigo, como decía aquí. Y la palabra amigo expresa compañerismo y amistad sin los matices de la relación sexual, eso es importante darle enfoque. Feliz es el esposo o la esposa cuyo cónyuge es un amigo extrañable. Quería preguntarles aquí a nuestra pareja joven, ¿ustedes se consideran amigos? Yo creo que antes de ser novios primeramente fuimos amigos, o sea, pasó el tiempo, después fuimos novios y pues a los años fuimos esposos, ¿no? Yo creo que el primer paso siempre es esa comunicación, esa amistad y eso da a llevar una relación más formal. Al siguiente paso, sí, quizás el siguiente paso ya en una relación matrimonial serían los elogios y también queremos darle enfoque a eso porque los elogios son importantes ya que reflejan el gusto y la atracción de una pareja y de la atracción va a surgir también la atracción sexual. Ahora, ¿qué parámetros deben existir en cuanto a la sexualidad también dentro de una pareja? ¿Qué piensan ustedes? Pues yo creo que tiene que cualquier relación sexual o cualquier comunicación que hay entre las parejas, tiene que haber límites primeramente y todo tiene que platicarse. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? ¿Qué es lo que te sientes cómodo tú y qué es lo que también está cómodo a la pareja? Yo creo que eso es lo principal, ¿no? La comunicación entre ambas partes. Así es. Veamos qué dice Romanos 5.5 que habla del amor que liga al esposo y a la esposa. En Romanos 5.5. Y mientras él los lee, estos versículos también transmiten los pensamientos más elevados sobre el amor, porque no obstante, el verdadero amor es natural para el corazón humano, el cual también es un don del Espíritu Santo, hay que recordar. Así es. Romanos 5.5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es. Entonces, es un fruto del Espíritu Santo, el cual liga al esposo y a la esposa. En esa comunión, ¿no? Diaria. En esa comunión diaria. Así es. Así es. Y bueno, vamos con la pregunta del especialista en este día, que habla de la actitud que asumen las escrituras con respecto a las prácticas sexuales que no concuerdan con el plan del Creador, según Levítico, Romanos y Primera de Corintios. Cuando Dios creó al hombre, dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Desde este momento se estableció la sexualidad en la humanidad desde el contexto del matrimonio. Sin embargo, el pecado muy pronto llegó a depravarla y esto sucedió desde tiempos muy antiguos. La Biblia condena las prácticas sexuales ilícitas y en Levíticos 20 habla sobre algunas de ellas como eran el adulterio, el incesto, la homosexualidad y la asofilia y condena estas prácticas diciendo que iban a recibir un castigo. Para muchos de ellos era la muerte, otros eran cortados de su pueblo y otros que no iban a tener hijos. En Romanos 1 se habla también de estas prácticas y se refiere a ellas como actos vergonzosos, como actos que no estaban siendo correctos, prácticas incorrectas. Y se dice que ya ellos mismos llevaban su castigo y estaban sufriendo las consecuencias de estarlas practicando. En 1 Corintios 6 se mencionan algunos pecados y entre ellos están también algunos pecados sexuales y se dice que las personas que cometen estos pecados no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, nuestro Dios desea que nosotros consideremos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y Él nos invita a que guardemos sus estatutos, que nos lavemos de pecado, que nos santifiquemos y que Él nos promete levantarnos con su poder. Por eso deberíamos estar agradecidos a Dios que nos muestra lo malo del pecado, pero también nos enseña cómo librarnos de él. Gracias a la doctora Segovia por su aporte en este tema. Y continuamos con el tema de la sexualidad y reconocemos que la Biblia dice que no debemos tener relaciones antes del matrimonio, ¿verdad? Que las relaciones es el regalo de Dios y se guarda como premio para el matrimonio. Pero, ¿qué pasa cuando sucede de otra manera, verdad? Cuando, por alguna razón, porque vivimos en un mundo de pecado, tomamos malas decisiones. La Biblia tiene algo que decir que esto. ¿Qué responde la Biblia a la pregunta, cuál es la buena noticia para quienes se lamentan por sus decisiones equivocadas en la expresión de su sexualidad? Cristi, ¿tienes algún versículo? Primera de Juan 1.9. Que habla sobre la esperanza de qué es lo que sucede cuando pecamos. Claro que sí. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Amén. Y qué esperanza es esta para cuando pecamos, ¿verdad? No solamente en un pecado de sexualidad, pero también en algún otro. Claro, claro. Y yo creo que aquí se refiere más que nada a pedir perdón de manera genuina y de corazón, ¿no? O sea, cuando te arrepientes realmente de algo, en este caso del acto, ¿no? Si tú te arrepientes de corazón y le pides a Dios la dirección, Dios tiene el poder de limpiarte, ¿no? Y de perdonarte más que nada. Y tú sentirte ya, pues, más tranquilo, claro, sin culpa, pero yo creo que tiene que ser un arrepentimiento claro de corazón, como cualquier genuino. Claro. Por supuesto. Y yo creo que en este tipo de situaciones lo que más le pesa al ser humano es esta carga emocional y esta culpabilidad de sentirse sucio o sucia. Y qué bonito que Dios tiene el poder de poder limpiarnos de estas consecuencias de los actos que a veces podemos cometer como seres humanos. Es un amor tan grande, ¿no? Este que Dios tiene al darnos ya las instrucciones y aún así nosotros pecamos y caemos aunque ya lo sepamos, pero aún así su misericordia es tan grande que Él te perdona cuando tú de corazón te arrepientes. Su amor es tan grande que aún así nos... Y es que a veces pasamos por alto lo que la Biblia nos dice y es que todos los días somos bombardeados, tanto como jóvenes o adultos, somos bombardeados de información en la televisión, en redes sociales, donde hacemos o la gente hace lo contrario a lo que la Biblia nos dice, ¿no? Por supuesto. Lo importante es tener conocimiento de la palabra de Dios que nos dice cómo debemos actuar y hacia dónde debemos de ir en nuestra vida. E incluso gente que no conoce estas verdades, gente que a veces va por la calle por el mismo bombardeo de información, no conoce lo que la Biblia tiene para decir o lo que Dios tiene para otorgarle a la humanidad. Y qué bonito es de que cuando se comete el acto y después de esto, uno sabe lo que es correcto, Dios lo perdona aún así. Y es muy bueno porque hay tantas personas que no conocen estas verdades y sería bastante bueno que todos, en la medida de que pudiéramos compartir todo esto que sabemos ahora. Yo creo que también hay que tener algo bien en cuenta, ¿no? A pesar de que Dios nos perdona, a pesar de que nosotros ya sabemos las cosas que no debemos hacer y aún así las hacemos, claro que tampoco vamos a ir por la vida, ¿verdad? Haciendo todo. Haciendo lo que queramos y pecando porque, ay, como quiera, Dios me va a perdonar. No, yo creo que cuando tú lo haces de corazón, te arrepientes de corazón, yo creo que ya no lo vuelves a hacer. Pero cuando es un perdón, un arrepentimiento genuino de corazón, yo creo que ya no vuelves a cometer ese error. Y ahí es donde entra el regalo del Creador que es la salvaguardia. Este regalo de Él que es el perdón es nuestra salvaguardia para cuando se cometen estos errores, ¿verdad? Pero regresando a nuestro tema central, vivimos en un mundo caído donde estamos rodeados de tentación, estamos rodeados de dificultades, pero ¿qué hay de aquellos consejos que encontramos en la Biblia para las parejas casadas? ¿Verdad? Antes de que pasemos a la cita, me gustaría decir que también tiene que ver mucho con la responsabilidad tanto espiritual como una responsabilidad sexual, porque no solo tiene que ver con, ok, me perdonó y lo vuelvo a hacer, sino tomar conciencia y decir, ok, voy a hacer las cosas diferentes a partir de ahora, a partir de que ya lo sé. Y la Biblia da una orientación a los creyentes cristianos en cuanto a su sexualidad, que podemos encontrarlo primero en Romanos 8.1, que Humberto nos podrías ayudar, y después Cristi nos va a ayudar con Primera de Corintios 6.15. Están bienvenidos a leerlo con nosotros, Romanos 8.1. Primero. Y después Primera de Corintios 6.15. En sus casas. Ok, en Romanos 8.1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Maravillosa promesa, ¿no? Que nos da Dios. Si nos guiamos en lo que dice la palabra de Dios, realmente tenemos esta promesa donde no estamos solos, estamos siendo guiados por Él. Amén. ¿Y qué dice Primera de Corintios 6.15? En el contexto de las relaciones sexuales, ¿cómo revelan estos textos, verdad, la actitud que debemos de tener? Maravillosos consejos también. Este, dice de la siguiente manera, la mujer no tiene protestad sobre su propio cuerpo, sino el esposo. De igual modo, el hombre no tiene protestad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No os privéis el uno del otro a no ser en común acuerdo por algún tiempo, para ocuparnos en oración. Después, volver a unirnos el uno para que no se tiente Satanás a causa de vuestra falta de dominio propio. Entonces, sí, en este versículo vamos a desglosarlo juntos, ¿verdad? Porque hay varios consejos aquí que encontramos y poniéndolo en palabras prácticas para aquellos que nos escuchen y para también nosotros aprender un poquito más. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo con cada frase? Sí, yo creo que hay que empezar por la parte de los acuerdos. En el matrimonio y en cualquier relación interpersonal se basan en acuerdos. Ok, vamos a hacer esto, yo quiero que pase esto, quiero saber tu opinión. Me siento cómodo, me siento cómoda. Exactamente. Es lo que comentamos. Que te gusta, que no te gusta, la comunicación, ¿no? Importante entre la pareja, los acuerdos y los límites. Poner ciertos límites, ¿no? Que eso es muy importante. Y después, ¿qué dice el versículo, Cristi? Después de que hay esa comunicación. Ok, aquí menciona en el 5, dice algo que me llama la atención, dice no privéis el uno del otro. A no ser que ambos estén en común acuerdo por algún tiempo para ocuparlo en oración. Después, volved a unirnos para que os no tiente Satanás a causa de vuestra falta de dominio propio. Bueno, aquí, si lo vemos de ese lado, si están en común acuerdo, ¿verdad? Para en ese momento unirse en oración o estar orando ambos, para tener una cercanía más íntima con Dios y dejar quizá el hecho de tener relaciones sexuales. Es importante que ambos estén de acuerdos en eso y pues obviamente si se recomienda que ambos estén en oración, ¿no? Para que no entren las tentaciones después de buscar esa necesidad. Porque es una necesidad biológica. Por supuesto, Dios lo instituye así. Sí, entonces no buscar esa tentación, ¿no? En otras personas, ¿no? Entonces la Biblia es muy clara en esto. Y bueno, yo creo que hay que, como dice Kenner, ¿no? Hay que tener acuerdos y claro, entre ambos, pues buscar en oración qué es lo mejor, ¿no? Pero siempre estar, pues, de acuerdo en... Que los acuerdos vayan siendo guiados por Dios, ¿no? Para que puedan llegar a un final feliz. Porque si uno quiere una cosa y el otro piensa de una forma diferente y si a eso le añadimos que no estamos en oración continua, tanto el esposo como la mujer... Claro, pueden hacer tentaciones y... Entre la tentación, entre el pecado y, pues, ahí se dieron los problemas. Que desde luego, igual, es una decisión que antes de casarse tomaron juntos. Y ahora que ya están en el matrimonio deben de tomar nuevamente esta responsabilidad porque, como sabemos, después de tres años de casarse o de estar saliendo con alguien, sucede esta etapa del enamoramiento. Pasado de esto, de estos tres años que aproximadamente se da cuando uno se casa y comienza una vida con una persona, es cuando sucede esta acción de tomar responsabilidad para entonces yo decidir amar a la persona y también nutrirlo. Que es básicamente esto. El saber decir, ok, vamos a dialogar, vamos a ponernos de acuerdo y también seguir nutriendo, no solo los primeros años, sino también los años posteriores. Claro, es un trabajo, es porque el amar también es una decisión, ¿verdad? Porque después de un tiempo, la pareja, claro, se puede cansar, pero ahí es donde con el amor perfecto, como ejemplo, tomamos esa decisión y a pesar de que nuestra pareja pueda tener algún defecto, algún error o algo que no nos guste, saber que nosotros también tenemos defectos y errores que quizás a mi pareja no le vaya a gustar. Y es ahí donde la comunicación mutua, el amor, la aceptación van de la mano, pero también con un amor de arriba y con una comunicación, ¿verdad? Y desde luego también dar lo que yo espero recibir a cambio también. Ser la pareja que quiero tener. La tolerancia, ¿no? Sobre todo. La tolerancia, la paciencia. En ese día a día y la paciencia, ¿no? Que son parte fundamental en esa convivencia diaria entre la pareja, ¿no? Así es. Anteriormente se afirmó que lo físico afecta lo espiritual y viceversa. En ningún otro ámbito esto es más evidente que en la actividad sexual. Vamos a terminar este tema muy importante con el versículo de Hebreos 11.25, porque ya casi estamos concluyendo y queremos saber lo que Pablo nos quiere decir en estos versículos. Hebreos 11.25 lo pueden buscar en sus casas también. Ok, y dice así. Y eligió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. ¿Y qué serían los deleites temporales del pecado? Pues, tanto como... Pues todo lo superficial, todo lo vano, todo lo que nos ofrece el mundo de una manera maquillada, efímera. Entonces, pero irnos más que nada a lo profundo, ¿no? Que es lo que nos dice. A la preservación de la vida, que también es este punto importante en la vida del ser humano, en la sexualidad y también en la comunión con Dios. Así es. Y hemos aprendido en este tema que Dios tiene un propósito especial para nuestras vidas, que las relaciones sexuales tienen su tiempo, pero que también son un maravilloso regalo de nuestro Padre Celestial. Sí, sí, sí. Y que si lo tomamos y lo usamos de la manera correcta, dentro del matrimonio, a la luz de las Escrituras, con los consejos de Dios y los consejos divinos, podremos disfrutar de un matrimonio pleno y también reconocer nuestra sexualidad como algo divino, ¿verdad? Porque eso es lo que el repaso de este momento nos quise enseñar. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.